Pero para poder materializarlo, tiene que tener contenido, tiene que ser una respuesta que involucre a los pobres en nuestro país. Gobernador, hago otra pausa y le vuelvo a dejar una pregunta en la mesa. ¿Cómo no? Usted, para muchos, usted está siendo muy pasivo. Hay un ruidito por ahí, lo que pasa es que no soy muy experto en esto del Skype. No, no, no se preocupe, es que alguien le está tratando de llamar, pero está ocupado con nosotros. Es como que suena la línea ocupada, así que lo entendemos.